¿Qué es el campeonato argentino? El campeonato argentino tenemos el honor de representar a la Argentina en el mundial que se hace en Australia, ahora en mayo. Lamentablemente el tiempo es corto y el dinero es mucho, entonces hemos pedido subsidios acá en Intendencia, acá en la municipalidad, en dirección de Deportes San Rafael. Y acá como lo comentaba también hemos pedido subsidios en dirección de Deportes Mendoza y Turismo a Mendoza. Realmente el subsidio se ha pedido hace varios meses y no hemos obtenido una respuesta concreta, el subsidio no sabemos si va a salir o no para poder ir a representar a la Argentina en el mundial en Australia. ¿Esto es cuanto a la provincia? Tanto a la provincia como al municipio. Estamos esperando la respuesta y estamos a muy poco tiempo de sacar los pasajes que realmente son muy caros. Y realmente necesitamos el apoyo de todas estas personas para que nosotros podamos ir a representar a la Argentina y tratar de dejar en lo más alto a la Argentina. ¿Cuál es el número de costos? Realmente el número de costos está rondando entre 80.000 y 100.000 pesos por competidor, o sea que a 6 remadores son a 12, son 1.200.000 más o menos. Y es una plata que lamentablemente ninguna familia tiene para darnos así y poder viajar. Entonces realmente esperamos que el municipio como gobierno nos apoye en esto, en este objetivo que tenemos. ¡Gracias!